¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! ¡Primer round! Un chaparro que viene de perder en la última trompada de la noche, porque le iba ganando a César Guerra, que logró meter la última mano de la pelea y desequilibró con un 10-8 en esa round. Una pelea que tenía en el bolsillo el hijo de la tigresa. Muy bueno. La noche que Marcela le ganó a Nalda Grifa. En Marlo fue esa pelea. Golpe va, golpe viene Chaparro con dos cruzados. Parejo. Romero no quiere quedarse con ningún vuelto. Es cambiante la pelea porque Romero se anima, combina, Chaparro se defiende. De rato toma la iniciativa. ¡Qué buena mano! El hijo de Marcela Cunha. Romero espera y van cambiando los roles. Buena derecha de Chaparro. Contesta Romero también. Cross de izquierda. Sur de arriba de Maximiliano. El chaqueño trata de meter ráfaga de golpes, pero no es preciso. Castiga bien el cuerpo. Informo seño. Cuando le va a ir quedando medio minuto a este asalto inicial que tuvo buena repartija de golpes. Muy bien. Se va poblando poco a poco el estadio cerrado del Club Sarmiento. Faltan 10. Amagaron a sonar las madritas. Aunque la teníamos un poquito desfasada respecto al reloj. ¡Falto! Y ahora sí, final de la vuelta. Segundo round. Pareja la vuelta muy cerrada. El chaqueño de todas formas más seguro en su andar. Pareció imponer el ritmo de la vuelta y Chaparro acomodarse a lo que le ofrecía el boxeador de azul. Sin embargo, todo muy parejo, Marcelo. Arranca el round 2. Un buen boleado. Ambos vienen de perder. Ya dijimos, la última de Chaparrito. Bien. Derrota ante César Guerra en libertad. Buen partido. Partido de Merlo. Y Guido Romero, la araña, fue vencido en octubre por puntos en 6 con Juan Balbuena en Dolores, Buenos Aires. Allí cayó en la segunda vuelta, Romero. Romero, quien conecta allí tres golpes. Amortiguados por la guardia alta de Chaparro, que vuelve bien con el cruz de la derecha. Y repite. Muy bueno. Busca abajo, busca arriba. El gancho de izquierda de Chaparro. Romero va presionando, empujando, obligando al formoseño a trabajar de contra. Parejo. Más cerca de las cuerdas, el hijo de Marcela Acuña. Y Romero, con dos asententes, un cruzado, llega a impactar. Un aplauso en el chaqueño. Cambian golpes. Derecha arriba, izquierda. Contesta a Chaparro con dos derechas. Se hace motivo este pasaje de la lucha con Romero, que intenta desbordar y por momentos lo logra. Chaparro haciendo pasar la mayoría de los golpes. Buena a la zurda y a la lona, Chaparro. Cross arriba y a la lona, Chaparro. La derecha recta también, la sangre en la nariz del formoseño. Aumento de quiebre en la lucha. Muy bien. La cuenta de Sandoval. Y puede torcerse, diría que definitivamente el desarrollo de esta pelea. Vamos a ver si se recupera el hijo de Marcela Acuña. Suelta todo el vendaval. Guido Romero. Chaparro quiere contestar, pero son esporádicos sus ramarazos. Una guardia. Y Romero impacta con derecha, con izquierda. No lo deja salir del rincón neutral. Buena derecha de Chaparro allí. Buen round. Pero Romero está en posición dominante. Excelente. Le queda un minuto largo. Larguísimo, eterno. Este round. Gancho de izquierda. Para el tigre. Y sufrió una combinación casi letal. Y se fue al piso. Zurda arriba de Romero. La domina. El pichón se le hizo cóndor al Chaparro. Y la araña está picando. Y ahí conectó bien abajo, aunque Chaparro replicó arriba. Derecha de Romero. Derecha de Chaparro al cuerpo. Un buen round. Dame que te doy. Buena derecha del tigre. Pero Romero no ceja en presionar. Impactando. Muy bien. Más arriba que abajo. Se enfocó a la zona alta el chaqueño. Excelente. La nuca no. Chaparro con la derecha. Chaparro con la izquierda. Y pudo salir de Lanza Rona. Aunque vuelve a hostigarlo Romero. Suena la campana. Tercer round. Lluvia de sangre. En el puesto de trabajo. Comenzó. La hemorragia nasal de Chaparro. Un buen cross. Nos bañó. Así que. Buen afectado. A la tintorería. Las camisas. Arranca la tercera vuelta. Round 3 de 4. En resistencia. El local. Ido Joel Romero. Recibe esa buena derecha de Chaparro. Josué, el hermano y técnico, le pide la surda abajo a Maximiliano. Arrancó tranquila la vuelta. Muy bueno. Se han brindado por enteros. En el segmento final del asalto número 2. Ya estamos en la segunda mitad del combate. Esto es boxeo de primera desde la capital chaqueña. El próximo viernes 30 estaremos en el casino Buenos Aires. Cerrando la temporada 2022. Alejo. Una pelea entre Erika Farías y Mayra Moneo. Buen cambio de golpe. Llegaron los dos. Fue más claro Chaparro con la combinación derecha-izquierda. Ahí le buscó el hígado pero no llegó. Sí, Romero castigando por el gancho de derecha. Por dentro se metió una mano del tigre. Trabó el chaqueño. Está regulando ahora. Pareció sentir el desgaste del asalto pasado. Hace mucho calor aquí. Falla la surda. Cambió en la derecha Nido Romero. Muy bien. Sin embargo Chaparro no cuenta con los argumentos para lastimar por demás. Fíjese cómo espera. Se toma parates. No está cómodo en la pelea. No se expone. Quizá por resabios de la vuelta anterior. Pero no toma las riendas ante la pasividad de Romero. Sí, lo suyo es esperar. Trabajar en consecuencia de lo que haga el chaqueño. Por eso este asalto está lejos de la adrenalina que tuvo el capítulo anterior. Chaparro y la izquierda dos veces sin profundidad. Romero y un avance pertinaz pero sin picante por ahora. Y ya han transcurrido más de dos minutos del asalto. Con una pasividad que extraña dado lo que ocurrió en el segundo asalto. Pasa poco en la vuelta. Los cuerpos están laxos sintiendo el ritmo de la primera mitad. Todo parece indicar que va a haber tormenta fuerte en el último. Pero que están dejando pasar los minutos. Buen cruce allí. Llegaron ambos. La derecha de Chalabarro. También la de Romero. La presión del local. Que se guardó todo para el final. Aunque ahí contestó bien el hijo de la tigresa con la derecha. Cuarto round. Ninguno logró imponerse luego tanta acción. El detalle quizá en la constancia. Chaparro marcó esa pequeña diferencia. Que le permite acortar de cara a los últimos tres minutos. Últimos tres minutos que estamos viviendo aquí ahora. Ahora en resistencia por boxeo de primera de Tays Sports. Tays Sports Play. Diciéndole adiós al año 2022 boxístico. Con un Romero que soltó a Marras desde temprano en la vuelta. Y conectó dos buenas izquierdas. Pero Chaparro ahí contestando. Con derecha, con izquierda. Esperando demasiado ahora el formoseño. Castiga abajo y arriba. El de Chaco. Ahora distribuyendo mejor sus golpes. La zona baja y zona alta. Romero acicateado por su rincón. Va a buscar. No quiere dejar dudas. Más allá que metió la foto del combate con ese lockdown. Que le propinó a Chaparro en el segundo episodio. Un minuto ya pasó de la vuelta. Josué Chaparro le pidió a su hermano que se tome el primer minuto y lo intensifique. Y Romero conectando a la derecha en cross. Trata de golgar a Chaparro. Romero a la izquierda abajo. Cambio fallido. Romero acertando. La diestra, la zurda. Otra derecha más. No sale del encordado. Maximiliano Chaparro. El de pantalón negro. El hijo de Marcela Acuña. Que se debe estar comiendo las uñas con sus manos vendadas en el camarín. Espiando esta pelea. Romero es mejor en la corta. Cuando se ubica en esa posición, Chaparro no puede o no sabe o no quiere salir. Y sufre. Fíjese. Ahí. Esa es la zona del chaqueño. De acuerdo a los récords, el favorito era Chaparro con 3-1 de Palmarés. Contra los dos combates ganados, cinco perdidos y un empate del chaqueño. Sí, pero adentrándonos en los números. Todas las victorias de Chaparro habían sido ante récord negativo. Mientras que Romero ya había enfrentado a cinco invictos. Excelente. Le está metiendo la sexta pelea de la temporada, Romero. La ancho de izquierda. ¡Buena! Sube y a la lona Chaparro y está muy mal. La ancho de la derecha. Nueva cuenta, nueva caída. Siete. Trata de meterle guapesa al final de la pelea. Chaparro ya la tiene inexorablemente perdida, pero las piernas están muy flojas. Y lo sacó de la pelea. Lo sacó Sandoval de la pelea. A Batacazo, Batacazo y medio. Porque Guido Joel Romero, la araña, emula a Julián con sus cuatro goles en Catar. Y mete, nocaut técnico, cuatro. Picó. Picó fuerte, picó mucho y para algunos quizá inesperadamente. Pero en definitiva Guido Joel Romero mete quizá una de las mejores victorias de su vida. Junto con la de Ricardo Cabaño, un boxeador que llegaba con 5-0 al duelo. Ante el lado B, que hoy también era Guido Romero, sin embargo peleó como el lado A. Sólido, seguro, convencido ante cada ataque. Nunca especuló. Fue a buscar la victoria. Se hizo fuerte en casa. Y de a poquito va emparejando el récord. Preparamos entonces. En esta primer pelea después del Mundial. Ver velada de box. La resistencia, Chaco. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut en el cuarto asalto del barrio Juan José del Valle. De resistencia, provincia de Chaco. Guido Romero. Picó la araña y picó fuerte. Nocaut 4 al hijo de la tigresa Maximiliano Chaparro en la primera de la noche.